¡Ahí está el galán! ¡Ahí está el galán! ¿Perdón? Así que te gusta enamorar a las chibolas, ¿no? Ilusionarlas y después chotearlas. Es un monso perandi. No sé a qué se refieren. Habrá que refrescarle la memoria. ¡Me le diste la mente, compadre! Aquí se cobrará más de una venganza. ¡Lanzamiento! ¡No, espérate! ¡Espérate, joder! Lo he estado pensando y creo que prefiero dejarlo ahí. No hay que subir el video, déjalo nomás. Sí, sí, ya está. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Lo siento, ya no hay vuelta atrás. Tu venganza ha sido consumada. ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Puedo y Mike? ¿Han hecho un video, Fabián?